Mi nombre es Ana María Riguero, soy gerente propietaria de Maquia Natural. Soy una mujer emprendedora, emprendedora de corazón. Maquia nace para compartir mi estilo de vida, un estilo de vida natural, donde la idea es utilizar únicamente productos, aceites, esencias, son productos naturales, para cuidar de nuestra piel y del medio ambiente. Estamos muy familiarizados con marcas internacionales como el Occitán y otras marcas, y hacer que las personas prueben un producto nacional y aparte natural no fue una tarea muy fácil. Entonces, la idea fue crear conciencia del beneficio de los productos naturales para nuestra piel y nuestro cuerpo. Yo creo que lo importante al emprender en esta sociedad machista como mujer es crear alianzas, es no estar sola. Hay muchas mujeres que emprenden y uno puede crear círculos de amistades y avanzar en grupo, avanzar en equipo. Yo me miro feliz porque en verdad yo disfruto lo que hago.